Amigas de YouTube, ¿cómo están? Bueno, este es un video así de ida y vuelta, nada más. Solo queríamos saludarlos para decirles que vamos a tener un nuevo canal que se llama... Maybe, maybe, maybe. No, se llama Lit Den y su diversión. Y muy pronto, acuérdense, va a haber todo y espero que se diviertan con el canal. Y mañana vamos a hacer un video muy bonito, emocionante, que me gusta mucho. Se suscriben, danle like, lo comparten y abajito comentan. Bye. Los queremos.